Oye, ¿qué quieren los bancos con esto de saber la ubicación de sus clientes? Pues no sé qué quieran, evidentemente saber en dónde estás en el momento. Sí, pero ¿para qué? En el momento de hacer una operación y además, según el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito, los bancos tienen la obligación o el derecho de guardar tu ubicación por 10 años. Es decir, te van a decir en qué fecha hiciste qué movimiento, pero en dónde estabas cuando lo hiciste. O sea, todos tus movimientos de 10 años, ¿dónde cabe toda esa información? ¿Dónde la van a guardar de 10 años? En servidores y en teras y enteras y enteras de información. Pregunto de nuevo, ¿tú sabes para qué? Pues... ¿O sospechas para qué? ¿Sospecho para qué? A ver. Mira, es parte de los convenios que hay por el T-MEC, es para evitar fraudes, es para evitar el lado de dinero. Claro, probablemente sí, pero digo, alguien que va a esconder 30 y tantos millones de dólares en Andorra, no lo va a hacer a través de su celular, ¿no? No, claro que no. Entonces, esto va a afectar para mí, en mi parecer, a las personas que tengan mucho dinero y a los que deban. Porque imagínate... O sea, que ni tú ni yo estamos ahí... No, yo lo único que le debo al banco es mi casa y el banco sabe perfectamente dónde está la casa, entonces el día que quieran, ahí está. O sea, mi ubicación para el banco es intrascendente, pero imagínate, o sea, mi pregunta es, y si hay alguien de los bancos que nos esté escuchando, pues que nos haga el paro y que nos resuelva... O sea, ¿qué repercusiones podría tener eso? Pues, no podemos evitar decir que a los bancos se les filtra información, a los bancos se les mete gente mala que hace mal uso de la información. Entonces, imagínate que... O sea, a ver, ¿a los bancos se les filtran delincuentes? Pues, evidentemente sí, claro que sí. O cómplices de delincuentes. Sí, 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 porque de dónde... O sea, pasa. Entonces, imagínate que el día de mañana, o que digan cómo van a garantizar la información de que el día de mañana no van a saber X o Y personas que fulanito de tal tiene 45 millones de pesos en su cuenta y que ahorita está en tal calle y en tal crucero y en tal avenida. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? Eso es lo que yo le veo, el riesgo. El otro riesgo, pues, la gente que se debe hasta los calcetines al banco, pues, lo van a ubicar muy, muy fácil. Dicen que no van a usar la ubicación con fines de cobro, que porque tendría que haber una modificación a la ley. Eso es lo que dicen. No, pero ¿eso qué les cuesta? Nada, absolutamente nada. La ley la modifican en un tris. Pero, a ver, ¿qué recomiendas en estos casos? Porque tú puedes poner que el banco, en este caso, puedas saber tu ubicación siempre y cuando estés usando la aplicación del banco. Esa es una opción, ¿no? Esa es una opción y en Apple no les queda más que aceptarla o dejar de usar la aplicación del banco en el celular. La otra es que en Android, la verdad es que, pues, ahí sí los bancos, pues, a ver cómo le hacen, o la autoridad que está obligando a los bancos a hacer esto, porque en Android hay más de 10 aplicaciones buenas que te dicen cómo cambiar la ubicación. Entonces, en realidad puedes falsear el GPS. La pregunta aquí es, mi recomendación principal es, pues, si de plano no quieren que sepan su ubicación, que desinstalen la aplicación bancaria del teléfono. ¿No es hasta una violación de los, digamos, datos personales que deben estar reservados y que están obligados por ley los bancos y cualquier institución pública? Pues, seguramente hay algo ahí que los obliga a hacerlo. Hay algo legal que les permite y los obliga a hacerlo. Sí. Y lo complicado, la pregunta es, ¿cómo van a garantizar que esa información no se va a filtrar? Todos los días te llegan llamadas de unos bancos que ni siquiera tienes cuenta. Y mensajes también. Y mensajes, ofreciéndote mil cosas. Unos sí son, otros no son. Lo cierto es que las bases de datos de los clientes se venden. O sea, eso no es ningún secreto. O sea, están extorsionando todos los días. Están engañando, vamos, todos los días robando información todos los días con falsos mensajes. Hay gente que incluso, pues, ha caído de una manera increíble porque ni siquiera eres usuario del banco. Y dices, no soy usuario del banco. ¿Qué platicabas la vez pasada? No soy usuario de ese banco. No tengo cuenta en ese banco. Ah, me equivoqué. Entonces, es de este otro. El banco. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, dale click. Le das click y te roban tu información. Te roban tu información, pero que ahora puedan tener acceso. O sea, imagínate que te habla un extorsionador y te dice, oye, en mi caso, oye, estás en tu oficina, estás en tal calle. ¿Qué haces? O sea, el pánico se apodera de las personas con un grito. Ahora sí le dices más o menos la ubicación. O sea, es una gran responsabilidad para los bancos. Y yo creo que esto, si se llega a ser viral de alguna manera, van a tener que echarlo para atrás porque es una gran responsabilidad. Yo no confío en que el banco tenga mi ubicación. O sea. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de usar las aplicaciones de los bancos que usas o qué? Pues sí. Aquí me dice, el señor Madrid es empresario, dice, van a estimular los secuestros. Exacto, exacto. O sea, es un problema muy, muy serio. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ahora, que quede bien claro, dicen los bancos, o sea, yo me estoy basando en todo lo que veo en portales serios de internet y de los bancos. Dicen los bancos que no fue idea de ellos, que a ellos los obligó la autoridad. No han dicho qué autoridad. No sé si Hacienda, no sé qué autoridad. Simplemente en todos los portales dicen la autoridad. Hasta ahorita yo no sé qué autoridad. La autoridad de los bancos es el gobierno federal. En este caso, la Secretaría de Hacienda. Esa es la autoridad. Y me regreso. A mí me da igual que el SAT sepa dónde estoy. Sabe de, tiene mi iris, tiene mi huella digital, tiene mis facturas, tiene todo. A mí el SAT no me importa. Pero el otro tipo de delincuentes, sí. Claro. O sea. ¿Qué pasó el otro tipo de delincuentes? ¿Qué pasó, Juan? Te vas a meter en una bronca. Oh, bueno. Sí. Estamos hablando de que efectivamente sí estamos en riesgo de que la delincuencia, pues es muy fácil. Tú sabes que la tecnología, todo es rastreable. Todo, todo, todo se puede. Vamos, en materia tecnológica, van un paso adelante los delincuentes. Van un paso adelante los delincuentes. Entonces, la situación de seguridad y económica del país hoy más que nunca está en un hilo. Y ahora que la, o sea, no creo que los bancos sean capaces de resguardar, así de fácil, no creo que los bancos sean capaces de resguardar la ubicación de sus usuarios. Les han hackeado los cajeros automáticos, les hackearon el sistema Spey. Cada, cada 15 días. Y cuando no los pueden hackear van por ellos. Además. Y se los llevan. Mira, aquí el Instituto Nacional de Transparencia del INAI, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es todo esto del INAI, ¿no? Recomienda a las instituciones bancarias extremar precauciones para el uso de geolocalización, perdón, de sus clientes. Tan fácil que es poner localización de sus clientes. Ubicación. Como nos complica, ¿no? Que requieran de sus servicios vía remota, sobre todo a través de aplicaciones móviles. Está pidiendo el INAI, está recomendando a los bancos precaución. Hay que recomendarle a los usuarios. A los usuarios, no al banco. Mucha precaución. Sí, pero les recomienda que tengan precaución porque se están metiendo en una bronca legal. Es decir, hay una ley que protege los datos personales, se supone, de los usuarios bancarios. Y el otro riesgo, las aplicaciones bancarias siempre han tenido su riesgo. Por ejemplo, mi papá una vez me dijo, oye, desinstalame todas las aplicaciones de mi teléfono y las voy a dejar en mi iPad. Él las tiene nada más en su iPad porque el iPad no lo saca de su casa. Porque dice, oye, antes te agarraban en la calle un malandrín, te robaba la cartera y ahí quedaba. Ahora, te agarra el malandrín, te quita el teléfono o te obliga que a través del teléfono le hagas transferencia. O sea, dices, mi papá, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Y tienes razón. Sí, sí, es mucho el riesgo. Entonces, pues la recomendación es que en la medida de lo posible desinstale las aplicaciones bancarias porque hasta ahorita no han demostrado los bancos ser capaces de resguardar ni el dinero, menos la ubicación. O sea, han sido vulnerados muchas veces. Entonces, en términos prácticos, ¿qué recomiendas? ¿No usar? No usar las aplicaciones. Desinstalar las aplicaciones bancarias de su celular. No, pues a los que dependemos en buena medida de operaciones a través de tu celular, sí nos representa un problema. Y luego vas, entonces, ¿vas a ir a los bancos? No, hazlo a través de tu computadora. O sea, muchas cosas se pueden hacer a través de la computadora, sí. Y ahí sí, ¿no es necesario indicar tu localización o sí? Sí y no, porque ahí la localización se va a través de una IP. Y, por ejemplo, si estás usando un servicio de una compañía de cable, por ejemplo, si tu internet es a través de una compañía de cable, la IP que aparece es la del servidor de salida de la compañía de cable. Entonces, cuando muchos sabrán que estás en tu ciudad, pero no a medio metro de equivocación. Muy bien. Pues nos quedamos con eso, Juan. Por el momento, sí. Muchísimas gracias, como siempre. Pues, sí. Suerte. Hoy eso es lo que hay que hacer. Ahora sí, qué suerte. Tu WhatsApp antes de que te vayas, porque aquí ya están llegando varios mensajes. Cómo no, con mucho gusto. Sí. Es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes, lo que se les ofrezca. No contesto rápido, pero sí contesto. Aquí, y le agradezco mucho a Sergio Millán, que nos envió el documento, el comunicado de prensa de la Asociación de Bancos de México, donde efectivamente que para seguir disfrutando de los servicios de los bancos a través de canales digitales a partir, desde ayer, entró en vigor, decías, previo a la apertura de cuentas, celebración de contratos y la realización de operaciones o servicios de forma remota, los clientes y usuarios deberán permitir la geolocalización del dispositivo a través del cual pretendan realizar tales actos. Es una cosa muy, muy peligrosa. A ver, ¿qué pasa esto en términos legales? Porque aquí el INAI, el tema de los datos personales, tiene que intervenir. Esto, repito, lo quiso aplicar la autoridad desde el 2019 y de alguna manera los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria lograron patear el bote hasta el día de ayer, pero ya es obligatorio. O sea, los bancos hasta cierto punto trataron de defenderlo y de posponerlo, pero ya no se puede. Ya no se puede. Bueno, ahí le van a explicar en su banco. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace favor de escucharnos y por favor, cuídense mucho y pues la neta, desinstalen la aplicación. Híjole. Gracias, Juan de Ávila, que te vaya muy bien. Gracias, Juan de Ávila, que te vaya muy bien.